Camino hacia ti, como se hunden los ojos con los años. Sueño, que me llamas, y tirito igual que tirita un árbol. Y desde esta ventana estrecha, que es la vida que aún no he hecho, luz y sombra son ya a cien vests del mismo filo. El tiempo, el tiempo es un cirujano ciego, pero no son suyas. La cruz de mi frente, la mula inútil de la pena, ni esta inercia miserable en mis costumbres. El tiempo rinde generaciones, lo mismo que alza cortilleras, pero somos nosotros quienes seguimos mascando el vaso roto de la rabia, quienes decidimos servir de pasto al parásito del orden. Y así es, y así vamos, y a esto llamamos vida. Y por eso llenamos estadios de miedo, vientres de prisa y vidas de mierda, con certidumbres tercas como rosarios y opacas como paredes, para poder mirarlas de una vez y demolerlas cuando convenga, atravesando su ruina como si no fuera nuestra, como si el rencor al hombro supiera sacarnos del tueta nuestra cedera, que nos avejenta los verdes y multiplica imposibles en las favelas del vértigo. Y a eso llamáis vida, a encontrar un ovillo de pelusa y hacer con él un felpudo en el que diga ahogar. ¿Y dónde el estruendo? ¿A dónde la leña de la historia? ¿A dónde los émbolos del mundo? Ha pasado el día y ya levantes un barco de cenizas grande, como para encallársele en un ojo a Dios. Y al oeste el horizonte es un sable o la espina dorsal de un ave, con una ala encharcada de cielo y en la otra el ancla del sol. Pero ninguna de ellas lleva mi nombre y yo... Yo camino hacia ti. Aunque no te conozco, aunque no sé a quién canto ni a través de qué tejido desgarra esta caída, pero no importa porque hay algo más allá del cien o de los días de esta jaula blanda y movediza desde la que hacemos a las décadas lo que el polvo a las estanterías, hay algo cierto como la muerte, más allá del umbral en que el amor se entrega siempre otra vez, algo por lo que llevar la vida en alto y renovar los salmos, por lo que hermanar a la humanidad en torno a la eterna sonrisa del pan y su pulso late en tu pecho y su latido. Es el vago tintineo de unas llaves en busca de una mano y si me oyes gritar es que duele rozarlo, pero es un milagro cargar en los labios su dolor y si me arrodillo hasta la nervadura del silencio dejará que veas el fluido ambivo de su voz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!